El Centro de Simulación Veterinaria está ubicado en el tercer piso de Udla Park y es un espacio de práctica médica. Es el lugar en el que los estudiantes ponen en práctica su conocimiento y lo hacen con herramientas y prototipos que los acercan a la realidad laboral. El Centro de Simulación Veterinaria está equipado con tecnología de punta y cuenta con Sala de cadáveres sintéticos Simulador de distocias bovina Simuladores de inyectología equina y bovina Simuladores quirúrgicos Simuladores de clínica Salas multiusos Simuladores de inseminación equina y porcina La mejor manera de convertirte en un experto es practicando y con tecnología de vanguardia. Conoce el Centro de Simulación Veterinaria Udla, mañana es lo que haces hoy. La mejor manera de convertirte en un experto esencial. La mejor manera de convertirte en un experto esencial. La mejor manera de convertirte en un experto esencial.